¿Cómo estás Julián? ¿Todo bien para empezar? Bien, acá venimos con Julián, nada de nada Julián, estamos en el Roca, así que bueno gente, vamos a salir con Julián a hacer una pruebita. La gente ve que está probando las motos, vean. Bueno gente, ¿qué tal? Hoy vine con Julián al Roca, él va a rendir el martes y bueno, vamos a hacer un simulacro de la prueba para que se saque un poco la acción, así que largamos. ¡Largamos! Nos vemos. Chau gente, mírenos hasta el final del video, ¿eh? Bueno, nos vamos derecho, tenemos un lomo de burro y una rotonda, así que vamos a hacer la rotonda con Julián, que el martes va a rendir, vamos a hacer un simulacro de examen. Bueno, estamos haciendo una rotonda y ahora sí, vamos a ir a hacer las pruebas de estacionamiento, control de embrague, marcha atrás, en rotonda y me falta uno, conos. Así que bueno, la verdad, está muy linda la pista. Nos vemos gente, en la próxima posta hay un video donde ya muestro más sobre la pista en general, es grande, se puede practicar tranquilo, así que bueno, nosotros nos vamos a enfocar básicamente con Julián en hacer las pruebas del examen. Bueno, ahí vamos a hacer el control de embrague con Julián, se va a posicionar entre medio de los dos saltos y bueno, vamos a hacer un control, ya podemos empezar a hacer el primero. Metemos embrague, vamos soltando lentamente el embrague hasta que sentimos el punto de fricción y aceleramos, ahí se acelera, muy bien, muy bien, tu carril, hacemos otra vez, pisamos embrague, freno, y vamos soltando, exacto, y vamos avanzando, el acelerador, ahí es, aceleramos, ahora sí, viste, vamos de nuevo, hacemos, de nuevo, también freno, total, soltando, vamos soltando, el embrague haciendo ese jueguito, viste que te dije yo, del embrague con el acelerador y avanzado, después eso te va a salir natural, acá bajamos despacio, y siempre digo que en el examen también está esto del pare, tenés que bajar y frenar, pare, dice, total, ponés embrague al fondo, sacamos la marcha neutral, miramos ambos lados, porque tenemos una ciclovía, y bueno, y miramos este lado, que no venga nadie de ambos lados, por la ciclovía, y salimos, con luz de giro, como pusiste, muy bien, estamos en la pendiente, vamos Julián, vos lo puedes hacer, estamos frenando, aprieta embrague, ponemos primera, y vas a sentir en el punto de fricción, o punto de corte del embrague, y vas a soltar el freno y avanzar, acelerando muy suavemente, exacto, muy bien, y ahí salimos, muy bien, apretamos el embrague del fondo, freno, y volvemos a reiterar el mismo paso, estamos haciendo el control de embrague, muy bien, así es, muy bien, ahora largamos el freno, y aceleramos despacio y salimos, perfecto, aceleramos, frenamos, embrague, frenamos, perfecto, mantenemos ahí, frenado, estamos haciendo control, muy bien, lo está haciendo muy bien, tenemos semáforo, pero ahora sí, soltamos y avanzamos, perfecto, de bien, bien ahí, salió, perfecto, bueno, el cartel indica que tenemos salida al fondo, no está prohibido girar a la izquierda, así que salida al fondo, ahí tenemos otra pendiente, cruce ferroviario, entonces tenemos que frenar, donde está la línea, y hacer el control de embrague, hasta que pase el tren. Bueno, gente, hermoso día, la gente practicando, bueno, ahora sí, vamos con Julián a hacer rotonda en marcha atrás. Bueno, ahora sí, vamos a hacer el control de marcha atrás, con el amigo Julián, mucha gente ya practicando, así que bueno. Bueno, vamos a salir hacia atrás, marcha atrás, despacio, estamos posicionados, es, ahí va, no lo largues de golpe al embrague, eso, controlando el embrague a esa altura, y ahí nos vamos. Mirá, por acá también, y te guías, si tenés que ir más para la derecha o para la izquierda, y te mantenés por el medio. Y ahí va, perfecto. Listo, ahí está Julián avanzando en marcha atrás, en reversa, lo vamos a dejar tranquilo, que se concentre. Pero lo está haciendo bien, marcha atrás. Bueno, seguimos con Julián en la pista de aprendizaje del Roca. La gente que continúa practicando, marcha atrás, en rotonda. Nosotros la hiciste bien. Fue nervioso, pero bueno, salió. Así que bueno, ahora vamos a probar nuevamente, pero una más difícil. Bueno gente, vamos a hacer con Julián el pasaje de cono. Ya estamos acá, hay mucha gente esperando. ¿Cómo estamos? ¿Tranqui? Viene tranqui, viene tranqui, viene tranqui. Así que bueno, vamos a hacer la prueba de cono con Julián. Bueno, ahí ya vemos que está la gente ahí, haciendo el control. No, bueno ahí vemos gente haciendo la... Bueno ahí está la gente haciendo la posta de cono. Después del FIA vamos nosotros. Vamos a quedar en el medio de los conos. Dejala la trompa en el medio de los conos. ¿Alcanzás a ver una huella negra? Ah, venga. Y ahora te vas a empezar. Despacito, avanzamos y ahí. Muy bien Agustín. Ahí va. Vale. Acordate que guiate por esta parte, digamos, que es del vidrio. Cortito, ¿no? Eso. Ahí está. Ahora, cuando pase el cono este, vuelve para allá. Dale, dale, volante. Eso. Muy bien. Despacito. Ahí pasa. Eso. No tanto. Eso. Despacio. Muy bien. Ahora para el otro lado. Eso. Bien. Muy bien. Ahora para el otro lado. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bien. Él. Se está guiando por acá. Por este, digamos, él toma como referencia de mi auto esto. Y ahí salimos. Ya está. Perfecto. Nos vamos. Bien, eh. Bueno, está bien, eh. Ahora nos vamos. Ponemos luz de giro hacia la derecha. Y vamos a hacer otra vez la prueba de conos. Y vamos por la segunda. Se viene la segunda. Tranquilo. Estamos todos en la misma. Acá están todos practicando. Estamos en el medio. Y empezamos a hacer el sisac. Eh. Muy bien. Allá alguien que se lleva un cono parante. Vos no te desconcentres. Ahí ya doblamos. Porque es el parante. Usamos con referencia. Pasamos el parante. Empezamos a girar. Cuando ya pasamos el parante del otro lado. Giramos. Muy bien. Eso. Giramos. Pasamos este otro parante. Empezamos a girar. Vamos con este otro cono. Y ese parante ahí. Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos el otro conito. Chau cono. Y ahora salimos recto. Para aquel lado. Y nos vamos. Muy bien, eh. Un fenómeno de luz de giro. Hacia la derecha, chicos. Y nos vamos ahora a hacer una prueba de estacionamiento. Ahora, eh. Vamos a hacer prueba de estacionamiento. Vale. Bueno. Cuando llegamos a la avenida. Bueno. Stop. Vamos a poner hacia la izquierda. La luz de giro. Hacemos una detención. Hacemos la detención. Obviamente. Y, bueno. Nos vamos a practicar. Estacionamiento. Espero que haya lugar. Bueno, gente. Ahí vemos gente que está haciendo pruebas de estacionamiento. Y gente que está haciendo control de embrague. Nosotros nos vamos a dirigir al fondo que tenemos un lugar para estacionar. Vamos, Julián. Estacionamiento en paralelo. Tiramos todo el volante. Y miramos el espejo aquel hasta que aparezca el caballete. O, si hay un auto, los faros del auto. Del auto que está estacionado atrás como punto de referencia. En este caso, tenemos el caballete. Fíjate en el espejo. Dale, dale. Todo el volante. Dale. Eso. Eso. Listo. Ahora empieza a girar. ¿Viste? Dale, dale. Perfecto. Dale para atrás. Tranquilo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Julián. Muy bien. Enderezamos y nos acomodamos. Fenomenal. Muy bien. Venir por acá. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Ahora vamos a salir. Lo dejaste bien. Como podemos ver. Tiene que estar a 30 centímetros. Aproximadamente de 20 a 30 centímetros. El cordón. muy bien. Porque se puede pinchar una rueda. Necesitamos cambiar. Y si lo tenemos muy pegado al cordón. No vamos a poder. Se va a complicar. Bueno. Te animaba a sacarlo. Así que salimos, eh. eventos no alcanzamos más. T ridos de encruí. Espíritu de encruí. Espíritu de encruí. No. Fuir de encruí. Bueno, igualísimo Muy bien Muy bien Qué grande Bueno, estuvimos practicando con Julián Y bueno, él rinde el martes A las 9 y media Y le va a ir bien Todas las pruebas las hizo bien ¿Qué es lo que más te costó? La reversa en rotonda me costó un poco Porque perdía un poco la referencia Hacia dónde estaba, en qué parte de la calle Yo practiqué de otra manera Entonces acá con la calle más amplia Me desorientó un poco Pero la verdad, Chango, te agradezco No, por favor Porque la paciencia que tenés vos, la verdad, es increíble No, no, por favor Y venir a practicar acá el Roca Te da mucha seguridad también para esto Del examen, de no ir tan en verde De no saber por dónde vas a andar No, vénganse a practicar el Roca Hablen con el Chango Porque la verdad vale la pena Vale la pena hacerlo Bueno, gracias, gracias por tus palabras Y bueno, a esta gente No, lo hago porque me gusta Y bueno Nos vamos desde Roca Dejamos a la gente que practiquen Y nosotros ya estamos en la salida Hacemos cambio de chofer Y ahora sí Agarro yo el comando Nos vemos Gracias, Julián Nos vemos El martes El martes vamos a tener la licencia A rendir A rendir Vas a ir Te va a ir bien Adiós